¡Nunca es demasiado tarde para la novia! Yo estaría más que encantada si tú pudieras incluir mi sabor favorito en el pastel. Jugo de ajo saltarín. ¡Delicioso! ¡Oh, me encanta el ajo! Suena delicioso. Oh, gracias, Alicia. No sabes lo que significa para mí. Bye, bye. Cookie, por favor, la receta para el jugo de ajo saltarín. Bueno, abriendo página, tres mil setecientos cuarenta y dos. Y medio, otra vez. Lista para conquistar el jugo de ajo saltarín. Un ajo saltarín. Dos tazas de jugo de vinagre saltarín. Y tres limones saltarines. Eso me está poniendo nervioso. Y suena tan arriesgado como el azafrán. Solo necesito combinar esas dos recetas y tendremos el pastel de bodas. Oh, no lo sé, pequeña. Estas recetas son muy difíciles. Si se combinan, no sabemos qué podría pasar. Entonces tendremos extra cuidado cuando los mezclemos. Vas a necesitar refuerzos. Buena idea. Jati, haremos la crema de mantequilla de azafrán. Fergitu y Cookie harán el jugo de ajo saltarín. ¡Y listo! Lo encontré. Cómo hacerlo con cuidado. ¡Estoy listo para eso! ¡Comencemos! Cómo hacerlo con cuidado. ¡Vamos, vamos a ver! Cómo hacerlo con cuidado.